y se estuvieron haciendo alguna serie de, técnicamente, de modificaciones al servicio para que le pudiera funcionar a este proyecto de conectividad. Este servicio es de punta, es de los servicios más avanzados que existen en este tema y está hecho, contratado para poder responder mucho más rápido a la conectividad con todo el país, como se ha prometido. Muchas gracias, es todo. Bueno, el propósito es informarles sobre cómo vamos con la conectividad, con el Internet. El año próximo vamos a tener ya una cobertura casi total de Internet en todo el país. Y esto es muy importante porque la información es básica, lo que tiene que ver con salud, con Internet, educación, en fin, todo el servicio de Internet. Es una revolución.